Comunicación Actualidad Entretenimiento Conocimiento Aguacates Enlace a PEAM Comenzamos Hoy en Enlace a PEAM La historia de Avocados from Mexico Nuevas alternativas a los fungicidas Una historia del gran amor por los aguacates E información sobre las certificaciones Comenzamos Hola a todos nuestros amigos aguacateros ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos al mejor programa para informarse de todo lo que tiene que ver con el mundo de los aguacates Los saluda Lisette Rangel Y yo soy Marco Rubio También dándoles la bienvenida a esta nueva emisión Donde como cada viernes les traemos los mejores datos del fruto que pone el nombre de México en alto El aguacate Primero que nada yo quiero felicitar a todas las personas que hacen que lleguemos hasta sus hogares Pues el pasado 14 de septiembre se celebró el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión Les mandamos un abrazo a todos los trabajadores que ponen su mayor esfuerzo en lograr que semana a semana nos puedan escuchar Ahora si Marco, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra primera sección? Claro Lis, esta sección se llama Apeame Informa Comunicación de primera mano Hola amigos ¡Aguacacho! Qué bueno tenerte tan temprano en el programa El gusto siempre es mío amigos, a mí me encanta venir a visitarlos a la hora que sea Yo ya sé por qué te unes tan temprano y es que hoy hablaremos de Avocados from Mexico ¡Avocados from Mexico! Correcto Lis, pero comiencen ustedes con la información Como muchas de las personas que nos escuchan en casa probablemente ya sepan, Avocados from Mexico es una marca muy reconocida por los compradores en otros países Y su historia es muy interesante Todo comenzó en el año 1997 cuando inició la exportación de aguacate haz a los Estados Unidos En aquellos días se inició con un pequeño proyecto, como alguna vez hablamos en el programa solo se llegaba a ciertos lugares de Estados Unidos Pero con mucho trabajo y constancia, los aguacates mexicanos crecieron y se expandieron, llegando a más y más estados Y para 2007 ya llegábamos a todos los lugares de los Estados Unidos Cuando se tiene un mercado del tamaño de los Estados Unidos, con más o menos 300 millones de posibles compradores Se requieren de estrategias de mercadeo que sean muy efectivas y nos den el reconocimiento que buscamos Y como nosotros sabemos que sumando se hacen mejor las cosas, Avocados from Mexico Avocados from Mexico Nació como la encargada de coordinar las actividades de mercadeo de los dos lados de la frontera En aquel lado, la Asociación de Importadores de Aguacate Haz Mexicano O MAIA, por sus siglas en inglés Y de este lado, APAM AC Juntos han combinado los esfuerzos y el capital necesario para que los aguacates de México lleguen a lugares donde nunca se hubieran imaginado Primero fue Avocados from Mexico en Estados Unidos, luego se expandió a Canadá y después a Japón Aunque eso sí, Marco, hay algunas estrategias que son diferentes en los tres mercados, aunque tenga el mismo nombre la marca Por ejemplo, en Japón se usa una mascota llamada abogo, que tiene un diseño muy japonés ¿Y cómo es el diseño japonés, aguacacho? Es un aguacate muy tierno y tiene muchos dibujos sobre su cuerpo Y en Estados Unidos y Canadá se usa aboman, que es un aguacate con forma humana que siempre tiene una frase para motivar a los clientes a consumir aguacates Que es algo así como mi primo, pues también es un aguacate que puede caminar y hacer muchas cosas Yo lo que sé es que han tenido muchas campañas fuertes que han expandido nuestra presencia en los mercados de destino Específicamente en los Estados Unidos Algunas de las campañas más fuertes que se han implementado son durante las transmisiones del Super Bowl El cual es el evento más visto por los estadounidenses, donde se consume una gran cantidad de guacamole Durante los últimos dos años, Avocados from Mexico ha aparecido en la pantalla de más o menos 2 mil millones de personas alrededor del mundo con estos comerciales Son comerciales divertidísimos, el primero se trata de un evento de fútbol americano en donde varios países escogen diferentes comidas y animales Al final todos aplauden que México sea quien haya elegido a los aguacates El segundo es mi favorito, pues se desarrolla en una nave espacial con muchos alienígenas que también disfrutan de los aguacates más ricos del mundo Y tal vez el universo, Marco También otro gran éxito de Avocados from Mexico fue la colaboración en el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy's Este desfile se realiza en la ciudad de Nueva York y es visto como un evento muy tradicional Aquí hubo un carro alegórico con el tema de aguacates No es por presumir, pero fuimos muy famosos ese día, pues todo el mundo nos puso una etiqueta en las redes sociales Y en este 2016 se colaboró con un gran evento, un festival llamado South by Southwest donde hay mucha música, cine y cultura La mayoría de los que asisten son jóvenes y pudieron disfrutar de las activaciones de Avocados from Mexico Donde pudieron probar su delicioso sabor Además se lograron 200 millones de visitas y vistas en una campaña digital llamada Wakan Music Que estuvo activa durante los 10 días que duró el festival Ahora el objetivo es reforzar e incrementar el valor de la marca y mantenernos como líderes en los mercados a los que llegamos con un crecimiento constante Seguir llevando la calidad y el sabor que nos distingue A echarle muchas ganas Bueno amigos, yo los dejo, pero solo un momento porque enseguida regreso para contarles acerca de un lugar donde los aguacates no son tan conocidos Muchas gracias por continuar en su programa de cabecera para aprender más y más sobre los aguacates Seguimos con la información fresca importante, ahora en la sección de este programa que dedicamos a todos los avances en la tecnología de los aguacates O a los nuevos descubrimientos que se hacen acerca de la fruta O a los estudios que se realizan sobre cómo mejorar la calidad de vida de los consumidores Esta sección se llama Explorando el aguacate, asegurando calidad en la industria Marco, ¿te acuerdas de los escarabajos ambrosiales de los cuales hemos hablado aquí para que todos nuestros amigos en casa los identifiquen si los llegan a ver? Claro, recuerdo que son escarabajos que podrían llegar a nuestro país y que su nombre es Sil... Silof... Silebrus glabratus es uno y el otro es Eualacea fornicatus Para los cuales Apea Macé ya ha instalado una red de trampeo amplia y se están haciendo revisiones constantes Para estar más listos ante esta posible eventualidad De lo que hoy te quiero hablar es de los amigos de estos insectos ¿Quién podría ser amigo de insectos que hacen daño? Estos escarabajos vienen acompañados de algunos hongos con los cuales tienen una relación simbiótica ¿Simbólica? Simbiótica, quiere decir que los dos se benefician y que no pueden vivir uno sin el otro Yo tenía unos amigos que eran así, después de un tiempo se casaron ¡Ay Marco! Esta relación no es tan profunda e intensa Bueno, estos insectos propiamente no se alimentan de la madera o de los frutos del aguacate Se alimentan de los hongos que traen consigo y estos hongos son los que hacen daño al árbol En los Estados Unidos han destruido muchas hectáreas del bosque y causado daños de consideración Como ya hemos hablado aquí y tú lo sabes, una de las grandes alianzas que tiene Apea Macé es la que hemos construido con INECOL Que es el instituto de ecología que tiene su sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz Ellos se dedican a la investigación de muchos temas, entre los cuales se encuentra el cultivo ecológico de aguacate Desde 2008, INECOL ha estado atento al desarrollo de estos animales y ha investigado mucho acerca de ellos En específico, la doctora Frédérique Revechon, quien además ha estudiado todas las interacciones que tiene el hongo y el escarabajo con los árboles ¿Y qué ha descubierto Liz? Que toda la dinámica de las bacterias se altera por completo cuando entran en contacto con ese hongo Que muchas de las bacterias benéficas y otros organismos reaccionan para de alguna manera proteger el aguacate ¿En dónde realizan esta investigación? Aquí en México, pero han recibido mucha ayuda de los Estados Unidos Porque en ese país algunos cultivos de aguacates han quedado dañados por esta plaga Por lo que ahora están previniendo a otras partes del mundo con muestras de árboles infectados Por lo que me cuentas, este será un gran descubrimiento Sí Marco, muchas personas se podrán beneficiar de este avance tecnológico Ahora mismo, la investigación se centra en usar las muestras que se tomaron en California Para encontrar alguna bacteria de las raíces del aguacate que pueda hacerle frente al hongo Fusarium egualacea No dudamos que pronto puedan encontrar la bacteria que sea el peor enemigo de estos hongos Que han hecho daño en otras partes del mundo También la Red de Estudios Moleculares Avanzados colabora con esta investigación Para una vez que se logre identificar al microorganismo antagónico Poder aislar cuál es el químico que se usa para inhibir el crecimiento del hongo Fusarium Así sería más fácil poder aplicarlo sin dañar a las plantas ni a otros organismos que son benéficos al árbol Exactamente así Marco, recuerda que este tipo de descubrimientos tienen como fin el preservar la salud del ecosistema y de los árboles Muchas gracias a INECOL y a los investigadores mexicanos y estadounidenses por sus esfuerzos para hacer frente a esta plaga Hablando de los Estados Unidos, ¿qué te parece si nos vamos para allá Liz? Claro Marco, vamos con Eduardo Leal para que nos comente qué está pasando en el mercado de ese país Les habla Eduardo Leal y ese es el reporte sobre la situación del mercado Al intercambiar puntos de vista con los importadores hubo opiniones en sentidos opuestos Algunos reportaron buena demanda y falta de fruta Mientras el resto dijo haber tenido baja demanda e inventarios altos que empiezan a acumular días Insisten que todavía son muchos los rumores por el volumen disponible en México y cómo será distribuido Pero en lo que todos estuvieron de acuerdo es en que el volumen y frecuencia de compra de sus clientes regulares Ha disminuido al no encontrar precios competitivos, lo cual los ha orillado a pedir solo lo indispensable Con el fin de las temporadas de California y Perú, esperan tener mejor balance entre la oferta y la demanda Y precios más competitivos para que el consumidor final siga comprando en supermercados Advierten que Chile ha retomado cierta fuerza en volumen y a precios inferiores Por lo que México debe apoyar a sus distribuidores al norte del río Bravo Hasta la próxima Muchas gracias Eduardo por la información que nos entrega semana a semana Gracias por continuar en su programa Enlace a PAM El programa para saber más de aguacates y de todo lo relacionado a ellos Y para hablarnos más de todas estas cosas relacionadas con los aguacates Ya tenemos de vuelta aquí con nosotros a nuestro gran amigo Aguacacho Hola de nuevo amigos, hola Liz, hola Marco Qué bueno que ya estás de regreso Aguacacho Me muero por saber qué es lo que nos tienes preparado Sí amigo, ya sácanos de este misterio Nos dijiste que conoceríamos un lugar del mundo donde los aguacates no son tan famosos Y se los cumpliré amigos Hoy les vengo a hablar de alguien que ha apoyado mucho al aguacate a ser famoso en este mercado Seguro se trata de la gente de Avocados por México Ellos hacen mucho Marco Pero ese es un esfuerzo colaborativo como ya lo platicamos al inicio Son muchas personas las que están dentro de Avocados por México Y hacen que lleguemos a más países En este caso, se trata del esfuerzo de una sola persona Mi abuelito José siempre lleva aguacates a donde quiera que vaya Y siempre les platica a todos del gran sabor que tienen Ay Marco, está muy bien que tu abuelito promocione los aguacates Pero no esté en un mercado donde no son famosos Bueno, eso sí Ya dinos de qué se trata Aguacacho Hoy les traigo la historia de Avocado Lady ¿La señora Aguacate? Sí ¿Pero por qué le dicen así? ¿Solo come aguacates? ¿Tiene un traje de aguacate? ¿Tal vez se llama Aguacate? No amigo, para nada Les estoy hablando de la señora Yang King Que vive en la ciudad china de Shanghái Y recibió un reconocimiento por parte del consulado mexicano allá y de ProMéxico Quienes le agradecieron su contribución en la difusión del aguacate mexicano Órale Aguacacho ¿Pero cómo es que hace esa labor de difusión? Bueno, para poderles explicar Primero tenemos que usar nuestra imaginación Y comenzar explicando que China Es un país con miles de años de historia Así como nosotros Además con millones de habitantes Y es un país cuatro veces más grande que el nuestro Durante mucho tiempo no tuvo mucho contacto con otras partes del mundo Por lo cual algunos alimentos que se popularizaron alrededor del planeta No lo hicieron en China Por eso los aguacates son relativamente nuevos Exacto Marco La historia de la señora de los aguacates es algo que vale la pena contar Todo comenzó hace más o menos 20 años Cuando China comenzó a desarrollarse económicamente Y cada vez más extranjeros llegaron a vivir a las grandes ciudades Entre ellas Shanghái Ella tenía una tienda muy normal para la ciudad Vendía frutas y verduras chinas Además de algunos otros productos Luego ¿Qué pasó amigo? Se dio cuenta que muchos de sus clientes eran personas de Europa o de los Estados Unidos Quienes siempre preguntaban por ciertos productos Entre los cuales se encontraban los arándanos, los quesos Y por supuesto el aguacate Así fue que un chef francés la animó a buscar la manera de incluirlos en sus estantes Pronto además de aguacates también tenía otros productos como jamón o albahaca Que son muy raros en estas partes de China Y comenzó a volverse popular Para muchas personas se volvió una especie de leyenda urbana Y de ahí comenzó a ganar notoriedad Y su sobrenombre de Avocado Lady Tenía cada vez más y más clientes que iban a comprar sus aguacates Y otros productos importados también Ella es originaria de Natong Un pueblo al norte de Shanghái Y llegó a la ciudad poco después de terminar la prepa Desde entonces se ha dedicado a su negocio Así mérito Tanto se ha dedicado que ahora es un personaje conocido por casi todos los extranjeros que viven en la ciudad Y es por eso que ProMéxico y el consulado mexicano decidieron darle este reconocimiento Yo creo que con ayuda de personas como Avocado Lady El aguacate mexicano logrará más y mejores éxitos pronto Actualmente más del 90% de los aguacates que se consumen en China son de México Hasta ya mandamos el último año 13 mil toneladas Y Zagarpa espera que este año podamos mandar el doble Qué buenos temas nos traes amigos Siempre muy interesantes y con mucha información Es la garantía de aguacacho Ahora sí amigos Llegó la hora de acomodarme el sombrero y decirles adiós Que te vaya muy bien aguacacho Nos escuchamos la próxima semana Adiós amigos Con aguacacho nosotros nos vamos a un corte comercial muy breve No se despeguen Gracias por continuar con nosotros en este programa Donde revisamos todo lo relacionado con los aguacates Desde que se siembran Cómo se promocionan Cómo llegan a otros lugares Y cómo es que llegan seguros E inocuos Por eso es que en esta sección tenemos los mejores consejos para tener una buena producción Comenzamos con Guía del aguacatero Consejos para la productividad ¿Qué haces Marco? Lavando estos aguacates ¿Qué? ¿Por qué Marco? Para asegurar la inocuidad Ay Marco Mejor cuando quieras saber algo puedes venir a preguntarme e investigamos mejor el tema Esa no es la manera para asegurar la inocuidad de los aguacates Entonces Liz Yo entiendo por inocuidad que los aguacates deben estar limpios Sin ningún rastro de plaguicidas u otros contaminantes Y estás en lo correcto Pero para lograr la inocuidad existen protocolos y sistemas que nos ayudarán a mantener todo bajo control y libre de contaminaciones A ver, platícame más Que este se oye como un tema muy interesante Y vaya que lo es Primero te tengo que explicar que el Sistema de Reducción de Riesgos y Contaminaciones de Senacica O SRRC por sus siglas Es un programa que esté enfocado a que los productores reduzcan cualquier riesgo que pueda existir en los frutos Estos programas responden al gran aumento de exportación e importación de productos alimenticios a nivel mundial Como se mueven por todo el mundo es necesario que estén limpias e inocuas Hay que reducir al máximo el riesgo de las enfermedades causadas por alimentos y el de intoxicaciones por productos como pesticidas o herbicidas Los SRRC dan la certeza de que los procedimientos usados para obtener los productos agrícolas se hicieron en óptimas condiciones sanitarias Supongo que deben existir algunas reglas para aplicar estos sistemas Exacto La Zagarpa reconoce 7 leyes y normas oficiales que son las que deben cumplirse para la certificación de los SRRC Estas dependen del tipo de bien que se produzca Para los productores de aguacate la que aplica es la Ley Federal de Sanidad Vegetal o LFSB Junto con el Reglamento Interior de Zagarpa, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización ¿Y quiénes son los que certifican que se cumplan todas las reglas establecidas por este marco jurídico? Para esto hay un modelo de cómo aplicar y certificar los sistemas Donde se incluyen varios pasos que sigue Zagarpa como el monitoreo y vigilancia de los contaminantes La verificación, inspección, la certificación y reconocimiento Todo esto apoyándose con distintas instituciones Todos estos pasos son muy importantes si queremos lograr la certificación ¿Alguien dijo certificación? ¡Aguacacho! ¡Hola amigos! Me llamaron hablando de la certificación Como bien dice Liz, la certificación de los sistemas de reducción de riesgos y contaminación es muy importante Pues es el primer paso para lograr las certificaciones internacionales Estas certificaciones internacionales son las que actualmente están pidiendo para entrar a los Estados Unidos Muy bien dicho Marco A pesar de que los SRRC también realizan certificaciones en inocuidad y seguridad de los alimentos Su validez solo es nacional Muchos productores actualmente cuentan con la certificación de buenas prácticas de cosecha Que es el primer paso Pasar de esta certificación al sistema de reducción de riesgos y contaminación es muy sencillo Y de ahí a la certificación GFCI también es muy fácil Recuerden que es muy importante seguir el camino de la inocuidad y el camino de la certificación Para abrirnos más mercados También recuerden que si quieren tener más información deben de darle me gusta a nuestra página en Facebook Que es ApeamAC O si lo que desean es encontrar un buen contenido en imágenes Nos pueden seguir en Instagram como Apeam-AC todo con minúsculas Si quieren agregarnos a su red de trabajo en LinkedIn Somos ApeamAC, al igual que en Pinterest Y si se perdieron algún programa pueden buscarnos en YouTube Donde podrán repetirlo y podrán ver videos con más información Ahora sí, llegó la hora de irnos Pero regresamos la próxima semana a una emisión más de Enlace Apeam Yo soy Marco Rubio Y yo Lisset Rangel Aguegacho González-Jaz y les recordamos que Todos somos aguacates Comunicación Actualidad Entretenimiento Conocimiento Aguacates Enlace Apeam Hasta la próxima